Música ¿Qué es eso? Soy Fatma, una mujer saharaui. Ha tenido que abandonar mi origen, el Sahara Occidental. Ahora soy ciudadana de Oskalería. Y me ha encantado participando en el proyecto de Goresco Dago para decidir el futuro de Euskadi. Y vamos a estar todos el 10 de junio celebrando este día. ¡Viva Euskadi y viva Goresco Dago!